En el rojo amanecer, callejeando la ciudad, al estilo de un cowboy, dispuesto siempre a pelear, su color de oscura piel, jaleándose al andar, para él la diversión, es matar como en Vietnam, tiene como diversión, el llevar un buen puñal, y hundirlo en el corazón, de quien le pueda replicar, a la chica de su amor, se la ha dejado llevar, porque tiene un defensor, que le quiere liquidar, con ojos de azul color, botines de negra piel, al estilo de un playboy, sonrisa de amarga hiel, con el color de su piel, tan blanco como la cal, lleva un col 43, para hacerse respetar.